Hola amigos de Gente Beta Costa Rica, espero se encuentren bien, el día de hoy nada más quería compartirles mi método de reproducción de betas, los materiales que tenemos que utilizar, las técnicas, y iremos paso a paso viendo el desarrollo, la idea es poner una pareja de Red Dragon y una pareja de Black Warrior, ok, como pueden ver ahorita estos son los materiales que yo utilizo para hacer mis puestas, un duper plástico, perfectamente caben dos zapatos acá, este duper se le ha modificado la tapa y se le ha puesto un poco de camba para dar un poco de oxigenación, esta tapa es muy importante, después veremos porque, vamos a detallar aquí lo que tenemos dentro del duper, bueno, el duper nos da la altura ideal de agua que necesitamos para una puesta, lo podemos llenar un poquito a ras, y principalmente tenemos uno, el recipiente como pueden ver, nada del otro mundo, una botella plástica, importantísimo, estos huecos que ven acá, cuando el macho está cortejando a la hembra, y la hembra está aceptando al macho, se da un juego de partículas químicas que sueltan ambos peces en el agua, es importante no aislar ese juego químico que se da ahí, que el macho pueda oler a la hembra y la hembra oler al macho, eso incentiva al macho a hacer mucho más grande el nido y prepara a la hembra para todo el cortejo, luego necesitamos algún objeto donde el beta pueda sustentar su nido, hay muchos métodos, a mí el que me gusta y el que utilizo es este pedazo de plástico de burbuja, ¿por qué? porque asemeja la consistencia de un nido a mayor escala, eso sí, pero cuando tenemos hembras difíciles de reproducir, suele ser de gran ayuda porque así las engañamos y ellas creen que estas burbujas también las ha construido el macho, también coloco un pedacito de tubo de PVC que me va a funcionar de cueva para que la hembra pueda descansar de los embates del macho al inicio del apareamiento, ahora bien, además de todos estos elementos utilizo alga de acuario, las personas que tienen acuarios plantados tal vez en sus acuarios verán que se le hace este tipo de alga, no hay mal que por bien no venga, así que podemos utilizarla a nosotros para también darle escondite a la hembra y segundo es un alga que trae mucha microfauna que le va a ayudar a los alevines a alimentarse también en los primeros días, ok? si no tienen estos materiales no se preocupen, el alga la pueden sustituir por el musgo de java, también tiene bastante infusorio, también pueden sustituirla por plantas naturales, importante que las plantas naturales sean plantas de bajos requerimientos, que no sea una planta que les exija mucha luz, por qué? porque durante el proceso o todo el tiempo que vaya a estar ahí se va a ir descomponiendo y vamos a tener un detrimento del agua, lo que va a ocasionar que nuestros peces mueran, esta alga es muy fuerte, por eso la utilizo para estos ambientes, luego hay otros métodos también con lo que sostiene el nido, puede ser como les digo este pedacito de plástico, puede ser una bolsa plástica común, puede ser un vaso de estereofón partido a la mitad, se deja flotando, puede ser un pedazo de estereofón, ustedes pueden ir probando cuál es el método que les gusta, pero yo personalmente me quedo con este, ok? entonces, así es como a condición para hacer las puestas de nuestros vetas, importantísimo un elemento que no hay que dejar por alto es este, si el agua, el agua es de importante importante protagonismo en la cría de nuestros vetas, esta agua debido a las condiciones en donde yo vivo, es un agua que ha pasado por varios sistemas de filtración y sistema de RO, pero la mezclo con agua también de la tubería, para poder llegar a tener un pH de 7 exacto, el pH que utilizo para mis puestas es neutro de 7, es importantísimo porque a nuestros peces les va a ayudar a sentirse mejor en su ambiente, ok? vamos a proceder a mostrarles la pareja reproductora que va a ir acá y enseñarles cuál es el proceso que uso para introducirlos, bueno nos vinimos a donde tenemos a nuestro macho reproductor, un Black Samurai PK, importantísimo cuando vamos a reproducir a nuestros vetas, saber o leer ciertas señales que nos indican que están listos para reproducir, eso los peces a la hora de reproducirlo lo hacen completamente todo, no tenemos que estar encima siempre y cuando les entendemos las condiciones correctas, estos padrotes se han alimentado durante 15 días con comida variada, con comida alta en proteína y con comida viva, especialmente con damnia y con artemia, primer síntoma que tenemos que ver que nuestro pez esté sano, aletas completas, no ver puntos en su cuerpo y importante cuando tenemos un macho sano es la presencia de esto, no sé si se logra ver por la oscuridad, vamos a ver un nido de burbujas, este macho nos está indicando que está listo para reproducir, así que vamos a proceder a meterlo en el topper plástico que ya hemos preparado, quiero mostrarles la pareja, este es nuestro macho Samurai, y aquí tenemos a la hembra, indicaciones de la hembra, la hembra debe de también estar con las aletas completas, este tiene un pequeño pique pero es por estar peleando con otras hembras, debe de estar robusta como la ven ahorita, y no sé si se nota en esa posición, pero debe de tener un punto blanco en el atome, entonces procederemos a colocarlos en nuestro topper de cría, ya tenemos nuestros betas en el topper de cría, la hembra irá en el recipiente plástico, así se podrá proteger mientras el macho construya el nido de los ataques de este mismo, y el macho podrá nadar libremente por todo el topper, mientras corteja la hembra y construya el nido, algunas personas ponen primero al macho, luego a la hembra, es cuestión de gustos, en mi caso ya conozco a mis peces, entonces sé que los dos van a estar bien si los ingreso de una vez, y ya el macho empezó a determinar a la hembra, la hembra determinar el macho, podemos ver como el macho rodea, ya le abrió un momento las agallas, importantísimo esas señales que está dando la hembra, las señales que les hablaba antes, ven que cuando el macho se acerca, la hembra lo sigue, algunas hembras también responden el saludo abriendo las agallas con ganas de pelear, como si fueran otro macho, eso es otra manera de darnos cuenta de que la hembra efectivamente está lista, entonces lo que procede aquí, es darle tiempo a la naturaleza, que el macho termine de reconocer su ambiente, su entorno, cuando ya esté cómodo y satisfecho, empezará a construir nido burbujas debajo del plástico de burbujas, y ahí vemos como la hembra busca al macho, señal de que esto puede llegar a buen término, en otro video veremos que tanto ha construido el macho, generalmente dura un día, me gusta ponerlos por la tarde, en estos momentos son las cuatro y media de la tarde hora de Costa Rica, para que se ambienten un poco, descansen en la noche, y al día siguiente poder venir y encontrar ya el inicio de la construcción del nido, en otro video veremos el proceso, ahora lo que nos queda es tapar el recipiente, vamos a taparlo por completo, vamos a poner la parte abierta, en el lado donde está la hembra, y la parte cerrada donde está, o donde se va a construir el nido, esto con el fin de evitar corrientes de aire, ok? así los dejaremos, esperaremos hasta mañana para ver como se desarrollen, quería mostrarles la otra pareja que les converse, la red dragon pk, desde aquí arriba podemos ver el abdomen de la hembra hinchada, es una señal también, el macho lo saque de su nido, y aquí podemos ver la parejita, el machito con una full mask, bien bonita, esperando que le le de eso a sus hijos, y también con el video de los black, les estaré dando actualizaciones. Gracias. 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 Gracias.